Bueno, estamos en Mitre y Tupiciche, donde los vecinos de Sarandí han comenzado con el corte para que se los pueda escuchar, para que los puedan ir reclamando, se acercan a explicar los motivos del corte. Todo se desarrolla con tranquilidad, la gente reclamando. Bueno, ahora como vemos, el corte en la avenida Mitre es total. Se han cortado las dos manos. Cada vez está llegando más gente. Son las 19.40. Acaba de llegar un móvil de C5N. Y la gente, más allá de molestarse, acompañan con bocinas. Algunos apoyan el reclamo de los vecinos. Es un reclamo de que no quieren que siga habiendo muertes impunes. Gracias. 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 Gracias.